¿Qué onda chavos? Nos encontramos en esta emisión de su programa Red Jóvenes por México en Línea Mi nombre es Perla Juárez Mi nombre es Andrés Ángel Zagún Y sean bienvenidos a este su programa Red Jóvenes por México en Línea Agradecemos nuevamente a las instalaciones A los amigos de i.com por prestarnos estas instalaciones A toda la producción ¿Van a ver cuándo son? 1, 2, 3, 4, 5 ¡Ay, que vio les doy! ¡No, saludos a yo, Natania! Para tener que nos ayudan el día de hoy En esta nueva emisión de Red Jóvenes por México Pero vamos pasando la información, Perla ¿Qué te parece? Muy bien, vamos a comentarles las actividades Que hemos realizado Pero nada más llegan a la pregunta de ver Estamos en confianza Acuérdate que los de producción nos ponen ahí soniditos Para que nos juntamos en... Más confianza, ¿no? Empezamos con las actividades, ¿no? Desde cero El sábado 31 de mayo se llevó a cabo una actividad Con el Secretario de Cultura ¿Licenciado? ¿Licenciado? Rubén Pérez Andiano En la cual nos explicó a todos los jóvenes acerca de la semana... ¿No qué? De Colima, Capitán Americana de la Cultura Ganada la última De 2014, todo el año Bueno, ¿quieren aportar más o qué onda? No, sí No, es que aquí hubo un problema aquí, pero bueno, adelante, adelante A ver, tú dime una información que la gente quiera Muy bien, es que aquí, Perla, no se lo llevan el día de hoy Este, estuvimos ahí el día sábado, 31 de mayo Con el licenciado, como lo comentó Perla Con el licenciado Rubén Pérez Sanguiado Donde nos platicó sobre Colima, Capitán Americana de la Cultura Asistieron los 10 municipios de... Y este, ¿cuántos muchachos fueron, Perla? ¿Recuerdas? Acerca de 200 jóvenes Fue en Comada En la Casa de la Cultura ¿Sí? Y pues, ¿más quieres comentar? No, pues la verdad, esto fue una práctica muy amena Aparte del licenciado La verdad, este, aprendimos algunas cosas, pues, de... O algunas necesidades que... El reconocimiento de Colima, Capitán Americana de la Cultura Va a traer hacia Colima Y no nada más al municipio de Colima Sino que va a traer a los demás municipios del Estado Entonces, este, posteriormente los estamos invitando A través de este programa Para que estén enterados sobre todos los eventos Que trae esta nueva campaña Y este premio que le dieron a Colima Como Capitán Americana de... La Cultura La Cultura Comentarles también que ese día Aunque no estén en el guión y no me den discloxia Se llevó a cabo una convivencia con todos los municipios Con toda la Red Jóvenes por México Grupal Donde se festejaron Estuvieron conviviendo Se conocieron de todos los municipios Y agradecer al amigo Jorge Cortés Que nos hizo favor de estarnos Ahí en un lugarcillo para divertirnos Bueno, aunque no fui Divertirse Nosotros sí nos lo pasamos muy bien Y nada, ahí se nos olvidó invitar a los de la producción de i.com Ya nos están reclamando en este momento Pero, este, la verdad estuvo muy bien Los 200 o cerca de 200 muchachos Que estuvieron en el convivio Se trasladaron también al lugar de... Perdón, que estuvieron en el evento En la charla con Roberto de San Diego Se trasladaron al convivio Y, este, y fue un buen momento para conocernos Para un buen momento de esparcimiento y de recreación Entonces, este, ahí agradecerle también a los anfitriones Que fueron en el municipio de Comala A Abraham Ajá Y a Fernanda Zamora Que son los... Que van a estar con nosotros en unos momentos más Vamos a pasar también a las siguientes actividades Que realizamos en estos días Fue una visita a Villarreal Álvarez y a Cuauhtémoc Como ya lo hemos estado comentando en las emisiones anteriores Se han estado dando capacitaciones Y, este, una forma de conocernos La red joven es estatal con los municipios Ya solamente faltaban Villarreal Álvarez y Cocherno Sí, ya con eso terminamos el... Así que la gira por todos los municipios Ustedes están viendo las imágenes en pantalla De estas dos actividades Y también de las anteriores De la anterior de ya sábado en Comala Entonces, este, ya con eso cerramos la gira De todos los municipios Para conocer a los comités municipales Como están conformados en las estructuras Y, este, y también para darles un poquito de capacitación Y darles a conocer qué red pone por México Pero... Vamos apurándonos para que los compañeros puedan pasar Y que los conozcan para darles el tiempo que se merecen Una de las cositas que tenemos aquí marcadas en el guión Es la colecta de la Cruz Roja Que se llevó a cabo en diferentes puntos del Estado Red Jóvenes por México se sumó a esta actividad Fue la entrega de... El día de hoy entregamos la ámpora O entregamos el recurso En... A los representantes de la Cruz Roja El evento fue en el auditorio de... Y la verdad hubo una muy buena respuesta Por parte de todos los sectores, organizaciones Y sobre todo de los jóvenes Que alcanzamos y superamos la meta Este año Este... Por ahí el dato se los damos en el siguiente programa De cuánto juntamos los jóvenes En cuanto al boteo Pero la verdad estuvo muy bien el evento Ustedes están viendo algunas imágenes en pantalla Y este... Y ahí pueden este... Checar este evento Y agradecerles a todos los que sumaron a la colecta Ya que nos vendieron... Reglas, camisas... Termos... 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 Ah, termos... Ah, termos... Ah, de veras... Ah, de veras... Es que por aquí mi compañera Perla Este... De veras, Perla Un saludo contigo Ya me cobraron aquí en el programa Tengo la hora contigo con un termo de veras ¿Cuánto es? No se crean No, este... Agradecerles a todos los que sumaron Y este... Y pues vamos avanzando Vamos avanzando con el guión como ves Sí... Que no se les olvide Que vaya a afiliación En la página de Red Jóvenes La afiliación es... www.jóvenesprillistas.org www.jóvenesprillistas.org Esos son tres pasos La verdad es muy sencillo Para que posteriormente puedan hacerle llegar la credencial Con mis casas Y la página de Facebook Facebook ¿Cuál es Facebook? Ah, Red Jóvenes Red Jóvenes por México CD Colima ¿Y el Twitter? ¿Y el Twitter cuál es? R-J-X-M Ah... Ahí aparece... Ahí aparece... Ahí aparece... Entonces para que nos sigan desde las redes sociales en Twitter ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Invitarlos a que nos comenten, a que compartan A que estén pendientes de las actividades que se llevan a cabo Y pues si tienen alguna sugerencia o se quieren agregar y... Incluir Incluir, no agregar, incluir en la red Pues están invitados todos los jóvenes que nos están viendo Y pasamos a... Y los también no tan jóvenes, ¿eh? Porque es hasta los 35 años Y los no tan jóvenes también Entonces denle like a la página de Red Jóvenes por México en Facebook Síganos en Twitter Y van a entregarse de todas las actividades que hay de Red Jóvenes por México En el estado de Colima Y bueno, también en los municipios de ellos estamos dando a conocer Pero vamos con los invitados, ¿qué te parece? El día de hoy tenemos unos invitadasos de honor del municipio de Comala Abraham Osorio y Fernanda Zamora ¡Déjame la bienvenida, un aplauso! ¡Aplausos! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Bueno! Pues… Pues entonces invitamos a que se presenten Aquí tenemos al dirigente del municipio de Comala Abraham Osorio ¡Mucho gusto! ¡Gracias! Gracias por recibirnos aquí en las instalaciones Muchas gracias por estar siempre al pendiente en la red estatal y por tomarnos en cuenta por este programa. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias. Primeramente, buenas tardes. Yo soy Fernanda Zamora Ceballos, formo parte de la estructura de la Red Jóvenes por México del municipio de Comala, Junjo como Secretaría General. Bueno, pues sean bienvenidos a este programa y platíquenos un poquito sobre... ¿Qué actividades han hecho? Ok, sí, pues vamos arrancando. En realidad ya teníamos muchas ganas de empezar a trabajar. Hemos iniciado más que nada invitando jóvenes, jóvenes que ya estaban incluidos en lo que viene siendo los sectores de la Universidad Juvenil desde el PRI. Pero de igual manera vamos invitando a jóvenes de bachillerato, de licenciatura, jóvenes que no estaban metidos en esto de la política, pero siempre tratándoles de dar a entender que la Red de Jóvenes está siendo una nueva política, una política juvenil, una política que propone no nomás que critica, sino que queremos trabajar, pues por la... Primeramente, pues obviamente por el partido, o sea, la política, pero también por la sociedad. Queremos apoyar a los mismos jóvenes y que se sientan tomados en cuenta. Tal vez ese plus, ¿verdad?, que en realidad se ha tomado en cuenta porque nos llaman muchas veces a participar, pero solamente de relleno. En este caso ya nos queremos que ellos mismos sientan que su palabra sí vale. excelente, no, pues qué bueno, qué bueno, este, Abraham, que traen esa dinámica en el municipio de Comarla. La verdad, felicitarlos aquí en el programa, así que públicamente felicitarlos por esa iniciativa que tomaron en Comarla. Muchas gracias. También, este, Fernanda, que nos platicaras un poquito de cuántos son en el comité, cómo le podemos hacer también para comunicarnos con ustedes. Sí, claro. Platíquenos, platíquenos. Actualmente tenemos alrededor en la estructura de 70, 60 jóvenes aproximadamente, incluyendo la cabecera municipal y demás municipios como lo son Zacuarlpan, Xuchitlán, Cofradía, Colomos, entre otros. ¿Cuál otra? ¿Qué? 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 CM Comala. ¿Por qué CM? Comité Municipal. Comité Municipal, muy bien. Comité Municipal. ¿Entonces por ahí los podemos contactar? Claro que sí, o igual, de igual manera, este, pues tenemos nuestro pequeño espacio lleno de las mismas oficinas del truco Malas, tenemos ahí, este, pues ahora sí que nuestro propio escritorio, no hay oficinas bien estructuradas, pero Benito Juárez, número 71, Colonia Centro, calle Comala, y el teléfono, pues de ahí mismo, este, es el 315-7555, y pues bueno, más datos que quieran tener más fondos que quieran tener más fondos, quizás personales, mi nombre es Fernanda, en la misma página de Facebook o en nuestros textos personales, hablamos Ariel González y Fernando Zamora Ceballos, ahí estamos, para servirles. Pues, Perla, algo que necesitas preguntar aquí a los compañeros de Comal. ¿Qué actividades tienen programadas para invitar a todos los chavos que nos están viendo, para que participen en ellas y se suben a las actividades que ustedes ya tienen agendadas o que están por agendar, y si tienen algún proyecto, pues que también se suben. Sí, claro que sí, precisamente un dato curioso es que el 28 de junio es el Día Mundial del Árbol, precisamente tenemos una actividad, vamos a lanzarla, déjate platico, vamos a lanzarla como convocatoria, consta en que los jóvenes integrantes y que vivan en Comala y en todos los municipios que formen parte de, todas las comunidades que formen parte del municipio. Bueno, los equipos van a estar conformados entre 5 y 8 integrantes, la actividad consta en que las hojas blancas que estén utilizadas, por un solo lado y que del otro lado no estén escritas o empresas, se pueden reciclar. Nosotros nos vamos a encargar de hacer vlog de notas para que se distribuyan en todo el municipio y en la portada tendrá la frase de que mismos equipos la difundirán en Facebook relacionada con el medio ambiente o por el día del árbol. El 27 de junio serán los resultados de los equipos y posteriormente para darle más renombre y teniendo en cuenta el Día Mundial del Árbol, tenemos la reforestación en una de las comunidades, todavía no lo tenemos establecido, pero sí lo vamos a considerar porque tenemos una planta de árboles próximamente. Sí, estoy enterado que van a, bueno, por parte del comité estatal, les van a hacer llegar una buena cantidad de árboles, ahí les vamos a estar invitando a través de este programa, y este, y qué bueno que están tomando este tipo de iniciativas, ¿qué te parece con el vlog de notas que están haciendo con las, o que quieren hacer con las hojas? ¿Va a haber algún incentivo para los jóvenes que participen en esta, en esta actividad? Sí, claro que sí, platícanos. Bueno, los, bueno, los, 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 los primeros, los primeros, el primer lugar vaya el que, el que junte el mayor kilo, o lo que junte de hojas la cantidad del pesaje, va a tener ahí un premio, ahí lo estamos considerando, va a haber primero, segundo y tercer lugar, estamos viendo sus patrocinadores, a ver si la red de estatal quiere echarnos la mano, hay que hablar con el dirigente, con el secretario de organización, pero bueno. O con la transparencia, enlace de transparencia. Con el de regreso de gestión. Estamos viendo una manera también de motivar a los jóvenes para que vayan haciendo, metirlos en esta cultura de reciclar, de usar, de utilizar este tipo de materiales que en realidad, quieras o no, le estamos haciendo un bien al medio ambiente. Este mes si lo queremos utilizar para hacer ideas referentes a la ciudad del medio ambiente, a los árboles, limpiar ya sea leches, carreteras, jardines, etc. Tuvimos una brigada de limpieza. Tuvimos una brigada de limpieza ahí en Comala, en la carretera Comala-Villa de Álvarez, la verdad que si hubo algo de basura, pero pues quién mejor que se juntó una cantidad de jóvenes ahí que nos apoyaron, que se sumaron, que se interesan pues actividades de la red de jóvenes, pero pues yo pienso que más allá de recoger, yo creo que también la misma cultura de nosotros los jóvenes, de los personas, en no tirar, cuando vayamos en el carro de tirar la basura, cuando vayamos caminando, sino de guardar nuestra basura y esperar a que haya un lugar para tirarla. No basta en que juntemos esto, sino en no tirarla. Exactamente. No, pues que buena, que muy buena iniciativa Fernanda y Abraham. No sé, Fer, algo que quieras preguntarles porque por aquí el tiempo ya se nos está acabando y tenemos que hacer otras actividades. De hecho, tenemos una reunión ahorita en el Comité Central. Algo que me viene. Solo comentarles a todos los chavos y chavas que nos están viendo, que todas las actividades que realizan los dirigentes municipales de la Red Jóvenes por México, pues tienen algún tipo de premio, incentivo para que participen. Pero aunque no haya un premio o un incentivo en algunas actividades, les invitamos a que se sumen y que por el medio ambiente todos nos podemos poner la camiseta porque es por nuestro propio bien. Y agradecerles que hayan estado aquí con nosotros, no sé si ustedes quieran comentar algo más. ¿Dónde están los ponches, el pan, el café? Eso quiero pendiente para que toda la producción que está atrás de la cámara y ustedes nos acompañen para tener una buena convivencia. Ah, muy bien. Con el cafecito y el pan, porque está lloviendo en comandos. Ah, muy bien. Está lloviendo ya. Ya quedó producción entonces, ya quedamos de un ponchecito. Un pan, un picón, un picón para los de la producción. Muy bien, pues agradecemos, hay que estudiar el programa. Pues los esperamos en la siguiente emisión de Red Jóvenes por México en línea gracias a i.com y a todos nuestros compañeros y amigos y a todos los jóvenes de Colima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!